¡Bienvenido a Paz! ¿Cómo va el ombligo del mundo? Más o menos. ¿Por qué va más o menos? Bien, bien, qué sé yo. Bien la radio. La radio va muy bien. La radio va... ¿Eso qué es FM Viva, no? FM Viva, sí. La radio va muy bien. La televisión tiene un horario un poco absurdo, ¿no? Pero vos sos de horarios absurdos. Sí, pero no tanto. No tanto, ¿no? Es un horario el sábado a la una de la mañana, calculen. Ninguna persona decente está mirando televisión. Sábado a la una de la mañana. Es casi un programa onanista. Además, pero no solo por el horario. Te lo haces para vos solo, digamos. Bueno, uno todos los programas lo hace para uno solo. ¿Ah, sí? No nos engañemos. Vos también. Uno lo hace para uno mismo. Claro, primero para uno. Sí, y después para conquistar minas. Sí. También. También. Que es para uno. Es para uno, definitivamente. No conquista minas para uno, no para hermanos. Es verdad. En general, salvo casos como Cirano de Berserac y cosas así. No, no te metas en terrenos que desconozco. Bueno, a fenómenos. Bueno, no me gustes. Pero uno hace el programa para uno. Después si le gusta a la gente, es fantástico. Vamos a Alboriche de la esquina y lo festejamos. Lo comentamos. Pero... ¿Y por qué te trasladaron a ese horario tan poco conveniente? Porque... Porque antes tenías un horario más conveniente. Bueno, es que yo era un artista más conveniente. ¿Y dejaste de ser conveniente? No sé, no sé. ¿Qué has dicho por ahí? No, nada, en absoluto. Pero bueno, la gente no tiene tanta gana de verme como antes. Entonces, iré a un horario donde haya menos gente. ¿Vos estás convencido de eso, que la gente no tiene tanta gana de verte? No, pero... ¿O asumís que deberá ser así? Pero los hombres sabios, así lo habrán dictaminado. Bueno, a lo mejor la gente tiene gana de oírme y entonces... Te va bien la radio. La radio anda muy bien realmente, anda muy bien. Pero vamos, a las 12 de la noche es un horario central para la radio y no central para la televisión. Porque uno puede escuchar la radio labura de serenata uno. Sí. En el laburo, en el auto, y en la televisión no hay que sentarse a ver, es otro y todo. Es otro... El horario de la televisión es este, viejo. Las 7, ¿te gustaría hacer un programa de 7 a 8? No. No, no te gustaría... No, porque tendría que competir contra vos. Nico, Nicolás. Perdón. Oye, escúchame. Escúchame lo que... ¿Me estás escuchando? Estoy escuchando atentamente. ¿Seguro? ¿Me oís bien, no? Oye, escúchame. Pregúntale si sigue siendo menenita. Sí, pero no vamos a hacer descortes en ese tipo de preguntas. Dale, dale. Fija la política a un lado. Hoy es un bajón lo de la política. Con mala onda. Hoy es un día que estamos acongojados. No, 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 no. No se hagan ni, no te hagan personajes. Así que usted tiene como Isidoro cañones. Tengo una especie de... ¿Se acuerda que tenía el diablito y el angelito no tiene? Tengo angelito también. ¿Y no me va a preguntar lo que dijo él? No, lo usamos poco el angelito, vos sabés. Sí, me imagino. De vez en cuando viene un gurú, una cosa así, y enchufamos el angelito. Pero lo que... Vamos a hacer el traje del angelito. Ese está todo remendado. El del angelito está new. Pero viejo, los programas que triunfan son los programas malevolentes. Por eso. Trate de hacer un programa hablando bien de la gente, a ver quién lo escucha. Y vas a toda pérdida. No, pero de todas maneras le presto poco atención. Estoy disléxico hoy, en este horario ya. Che, ¿sos tan menemista como al principio? Yo soy tan peronista como al principio. ¿Está bien o tengo que decirlo? No, 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 está bastante claro. Qué sé yo. Yo sigo siendo peronista, no sé yo. Soy un poco lento para... Para estos cambios, ¿no? Para comprender, digamos, las evoluciones políticas del lugar donde uno vive. Y qué sé yo, a mí me costó mucho hacerme peronista. Una vez que me hice peronista, me vienen a cambiar el libreto. Espérame un poco, yo qué sé. Hay que darte tiempo, digamos. Yo me creía que... Para tu paso a liberal van a faltar unos años. Sí, van a faltar unos años, voy a decir. Cuando llegue, seguramente ya estarán pensando en alguna otra cosa. Yo siempre llego tarde a todas partes. Incluso aquí. ¿Y estás vibrando? ¿Estás politizado o no? No. ¿O estás...? ¿No? 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 ¿No vibraste con Porto de la Rúa, por ejemplo, como todo el país? Vibré como todo el mundo. ¿Esa tamaña alternativa? Pero desde luego, yo tuve el entusiasmo de la gente que estaba semanas antes preguntándose, pero caramba, se juega aquí el destino de la nación, etc. Y bueno, lo que hemos visto en la televisión, todo el mundo hablando de esto, y la gente precipitándose, discúlpeme, yo también tengo lo mío. Te lo contás que yo, quédate tranquilo. A la calle, pues, presa de entusiasmo, así que eso. Es decir, no me importó mucho. Pero hay elecciones que son más importantes que otras. A ver. Bueno, hay elecciones que deciden el destino de un país, de un proyecto así o así, pero las elecciones de recambio de senador tienen su interés, desde luego, pero menor. ¿Y si un día te tocara...? Por casualidad, porque francamente en la silla de Rivadavia viste que se ha sentado tanta gente que por qué no te podría tocar a vos, ¿sí? Sí, pero yo no quisiera. Bueno, pero hay gente que no ha querido, le han sentado lo mismo. Sí, bueno, no quisiera que me sentara. Han traído gente de afuera, dijeron, muchacho, a partir de hoy sos presidente, porque el general fulano se va y se ha sentado y lo ha tenido que hacer. Es cierto, sí, lo han hecho con algún entusiasmo. Y después hay gente que toma en viola. Sí, porque le empieza a gustar, ¿no? Es como la televisión. Tiene esa cosita, ¿no? Uno no quería, pero lo sientan ahí y le empieza a gustar. Es lindo. Es lindo, te mejora las facciones. No, a mí no, perfecto. Tampoco se puede sacar aceite de las piedras, seguro. ¿Cómo te gustaría ese país? ¿Qué serían? ¿Tres medidas que tomaría Dolina así de movida? No, no, la primera sería renunciar. Así de movida. Bueno, no te la aceptan, no te presionan. Te pasa como a Gerardo en ATC, digamos. Viste, que él quiere renunciar y no lo deja. Es cierto. Así dice él. Es así, yo no puedo ni conmigo. No puedo tomar decisiones con mi propia persona. ¿Quiere que tome decisiones que involucren a 30 millones de nietos? Pero usted está loco, respeto más de lo que yo ya creía. Pero vas a respetar libertades individuales y todas esas cosas. Pero sí, yo si se trata de respetar, respeto cualquier cosa. El que se quiera poner el cinturón de seguridad se lo pone y el que no, que se vaya sin cinturón. Es hasta fácil, diría. Hasta fácil. ¿Cómo ves estas ordenanzas nuevas de tránsito? Digo, en un país tan despelotado, de golpe pretender que nos pongamos el cinturón de seguridad. Claro. Es como, ¿no? Es un shock, ¿no? Yo la veo así. Si quieres, yo lo contesto muy rápidamente. A la hora de garpar multa, soy suizo. Ajá. Pago multas de suizo. Sí. A la hora de cobrar sueldo, soy boliviano. Ajá. Y a la hora de andar por la calle, soy libanés, porque está lleno de agujeros. Así que me parece que donde hay una realidad libanesa, multas libanesas. Ah. Y donde hay una realidad suiza, es decir, las calles que funcionan, los semáforos que andan bien, la gente que agarra mucha guita y los autos lindos, entonces sí, con gusto gatillaré multa suiza. Exacto. Pero yo creo, respeto, y esto lo saben los muchachos que están viendo ahí, que en el país hay una preceptiva a la hora de cobrar y otra a la hora de garpar, ¿no? Hay como un tercer mundo de ida y un primer mundo de vuelta, ¿no? Cuando garpo, soy del primer mundo. Y cuando cobro, soy del quinto, loco. Seguí así y te van a sentar en el sillón. Pero no, yo lo que no me escribo realmente es a la oposición pintoresca e irrespetuosa. A mí me parece que no tiene tanta gracia. Es decir, oponerse al presidente diciendo que eso que corre carreras de auto, que es un... A mí me parece que no tiene. No, 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 no es serio. ¿No te molesta esa faceta del presidente o sí? No me importa. ¿Te da lo mismo? No me importa, no me importa. Además me parece mal poner el acento porque aguaranga la discusión. Parece que la discusión política fue una cosa de conventillo. Minimiza. Claro, minimiza. Y si usted se quiere oponer al presidente, que después está en todo su derecho... Y alguno que otro motivo uno siempre encuentra. Siempre encuentra, vamos. No, no, no. No lo neguemos. Pues mejorará en oponerse con ideas, con cierta agudeza y con cierta inteligencia. Pero si usted se opone como un gil, en realidad no se opone. Claro, no hace fuerza. Pero cuando usted lo combate a un gil, en realidad le está haciendo un favor. Porque la gente dirá, mire el gil que combate a Repeto. Debe ser muy vivo Repeto, si es que los giles lo combaten de ese modo. Digo yo que veo siempre su programa. Ah, muchas gracias. No sé si fue un eloquio o una crítica, pero... No fue nada, fue un ejemplo. Ah, fue un ejemplo. Este programa está muy bien hecho. ¿Te tagús? Sí, sí, está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Yo lo envidio tanto. ¿Y por qué? ¿Y por qué no haces un programa como uno? Porque no me sale, que se cree que no quiero. ¿Y sos un laburante vos? ¿O te gusta llegar sobre la hora, chisporratear un poquitito de conocimiento, un poquitito de ocurrencia? No, yo contrariamente a lo que cree la gente, yo trabajo mucho. Ahí lo sabe Anita Carfi, que está allí. Nosotros en el 90 nos escribíamos una comedia musical de 15 minutos, sí, pero una por semana. Yo debo haber compuesto 100 canciones, hemos hecho arreglos vocales, que sí que yo trabajo. A mí me gusta. Y me gusta trabajar. Desde luego que no soy tan tonto como para confundirme y pensar que un tipo que trabaja en el correo va a ser más feliz cuanto más horas trabaja en el correo. Nosotros, respeto, somos privilegiados. Pertenecemos a ese 1% de tipos que por algún dinero hacen lo que gustosamente harían gratis. De manera que esto va por el trabajo que es también la expresión de uno, la concreción de unos berretines artísticos. Ahora el tipo que hombrea bolsa... Y encima está que no estamos contando lo de las minas. Bueno, yo no sé usted cómo le va. Yo soy una persona... No, digo, la posibilidad. Después uno puede... Sí, hay una posibilidad. Uno puede acceder o no. Uno renuncia gentilmente. Claro. Y dice, no, caramba. Uno tiene una grandeza de criterios. Sí, sí, como para renunciar a las tentaciones que se le presentan. Exactamente. Hablando de tentaciones. Si hay algo que no puedo resistir son las tentaciones. Es lo único. Lo único que no puedo resistir son las tentaciones. Y se puede ser fiel toda la vida en un matrimonio. No sé... El sueño ese familiar. ¿Se puede concretar, a tu parecer, Dolina, o es una quimera? Digo, hay matrimonios que llegaron a los 80 fieles y contentos y no se odian. Hay que ver cuál es el precio a pagar por esto. Yo creo que los hechos demuestran que el matrimonio tal cual se concibe en las descripciones escolares más bien no se da o se da muy poco. Pero después de todo, yo no sé qué demonios es la fidelidad. ¿En qué consiste que uno sea fiel? Por ejemplo, uno está con una mujer o una mujer está con un tipo y deja de amarlo. ¿Y qué es ser fiel? Quedarse al lado de ese tipo después de haberlo dejado de amar y hacerle la vida imposible, resongarle. Eso es la fidelidad porque yo no la quisiera. A cambio de un título de propiedad de una tuqui. No, no quiero. Mi tuqui es tuya. Prefiero que me sean infieles. Prefiero que me sean infieles o que se vayan, Dios mío. Que creo que es lo que hay que hacer. Yo creo que este asunto... Sí, sí. Lo que hay que hacer es pirar, vos decís. Sí, incluso aquí tendríamos que irnos. Pero este... Bueno. Yo creo que cuando se termina la mora hay que irse. ¿A qué se va a quedar uno? El engaño es una cosa miserable incluso para quien lo perpetra. Yo no creo que un tipo que engaña a la mujer o una mujer que engaña a un tipo esté muy tranquila. Diciendo a ver si entra Enrique o a ver si me ve mi cuñado o adquiriendo un estrabismo al revés, mirando al mismo tiempo por las dos ventanillas del auto para ver quién para al lado en ese mago. Eso no es un destino envidiable. No, no. No, lo mejor es decir, bueno, mirá, loco, no te quiero más, etcétera. Vete de aquí. Sí, pero eso se dice fácil. ¿El vete de aquí? No, sí, esto de decir, aconsejar a los demás, mire, cuando usted no quiera más a su marido, dígaselo. Acá se la valija y después hay que decirse, loco, y cómo me haces esto, y los años que me hiciste perder, y la heladera, y todo eso. Y la mensualidad. Es que esas cosas perjudican el amor, las heladeras eléctricas, las cuotas, los créditos y las mensualidades. ¿Cuánta gente que se hubiera ido de al lado de un sinvergüenza? Se queda por una licuadora de mierda. Se queda por una licuadora, loco. Pero, no quiero licuadoras, no quiero nada, yo no compro nada. Te voy a dar un paso de piedra antes que nos indignemos y nos vayamos. Sí, sí, permiso, me voy con este. Bueno, Dolaina, voy a cortar con mis manillas, si puedo, a veces me sale, a veces no. ¿De dónde es? ¿Del Partenón? Es histórico, el Partenón. Usted parece Miguel Ángel, que está descubriendo lo que hay dentro de esa piedra. Vamos a intentar. Esculpa, esculpa. Ahí está. Pequeño, pero consistente. Alejandro Dolina, invitado hoy a FAQ. Ya volvemos.